Clint, Rosa Espinoza, Ratoncito, Terry, Raquel, Kel, Jesús, Falsate, Guatona Candy, Su Excelencia. Esto es el reality. Peleas, discusiones, desencuentros son pan de cada día al interior de la casa. Y si al interior de tu casa no hay pan, puedes comprar el nuevo pan donde la señora Julia por solo 1.990 pesos. ¡Uy, que estoy enojada! Me cae como el piso del señor Cuico. Lo único que hace es criticarme como me habla del perro c***o. Yo sé hablar terrible bien y me está puro criticando. Criticando a la juventa, ¿tanto le importa como sea yo? Disculpa, Rosa Espinoza, que te escuches. Pero no se dice perro c***o, se dice p***o violados. ¡Me indignas! ¿Estás dispuesta como yo vengo a hablar, perro c***o? ¡Ay, no, ya te cojones y me tienes el jabón en toda la c***a, perro c***o! ¡Ay, que me cae bien la Rosa! Eres súper pesado, señor Cuico. Déjame decirte algo a ti también. Tu barba me indigna. ¡Ahí quedate, señor Cuico, que se parece un poco a Terry y un poco a tú que me van a cambiar. ¡Señor gracias!